¿Qué es el Banco Central de exportación? 2014, 2015, 2016 y 2017 que tenemos exportaciones positivas, creciendo en positivo. Tenemos un cumplimiento de la meta exportadora, nos habíamos propuesto para este año 2017 poder exportar 10.650 millones de dólares, alcanzamos los 10.665 millones, o sea que la superamos. Y en materia de servicios hemos alcanzado prácticamente el 73% de la meta exportadora con los datos hasta el tercer trimestre, o sea, faltándonos el último trimestre que es el trimestre en el que los servicios típicamente crecen más. Así que estamos muy positivos de que la meta total de 19.900 millones de dólares la vamos a alcanzar o superar en este año. Además, es muy importante que creció el régimen de zonas francas, un 9%, creció el régimen definitivo, o sea, todos los sectores que están fuera de zonas francas crecieron un 5% este año, el crecimiento más robusto que teníamos en los últimos siete años. A nivel de mercados, a nivel de mercados crecieron todas las geografías, con excepción de América del Sur, donde debido a Venezuela el crecimiento no se dio, pero si eliminamos Venezuela de la estadística, incluso en el caso de América del Sur tenemos un buen crecimiento. Y por otro lado, todos los sectores productivos también crecieron, desde la manufactura que creció un 9% hasta los sectores de agrícolas, alimentos, pecuario y pesca, que también crecieron un 5, un 4 y un 3% respectivamente. Así que, mi felicitación a los exportadores, las exportadoras son ellos los verdaderos héroes de estos resultados y esto demuestra que Costa Rica es un país cuyo sector externo es pujante, tenemos exportaciones a 153 países y tenemos un número grande de empresas costarricenses, tanto grandes como pequeñas, involucradas en el comercio exterior. Muchas gracias a los exportadores y lo mejor también para este año 2018. Gracias por ver el video.